Ahora sí, voy a, voy a, voy a A la hora que me llamen voy 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 ¡Qué venido! A la hora que me llamen voy ¿Qué tal queridos amigos? Una vez más encuentro con todos ustedes, mis amantes de la salsa Gracias de todo corazón por el apoyo, por estar siempre en sintonía con nosotros Con este pedacito de canario que le brindamos cada viernes a través de mi canal Gracias por suscribirse, por darle a la campanita y por estar con nosotros En esta ocasión pues voy a hablarle de algo Fíjense, nosotros siempre los artistas que nos encontramos Los colegas siempre decimos, no tenemos que juntarnos para hacer una chelcha, dar unos tragos Vamos a cenar juntos, pero es raro que suceda Nosotros siempre pues nos toca juntarnos en los hoteles, cuando viajamos Pero es muy difícil hacer estos juntes en casa de uno de los artistas En esta ocasión me entero que mi hermano y mi amigo Rafa Rosario Viene para mañana, lo llamo Y me dice él, sí, 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 pasado mañana voy para Miami Y le digo, mira, tenemos que vernos Porque tenemos una visita pendiente No, yo te apure, yo te llamo de allá Me dio la llamada No, no, pusimos de acuerdo Y recibimos en nuestro hogar A el maestro Rafa Rosario en mi hogar Se le da la bienvenida Su hija que está con nosotros compartiendo Y todos los amigos Bendiciones Salud, gracias Salud Amén Mucho saludo De la tierra donde nace el sol Donde los verdes palmares se mecen airosos al soplo del mar Busco un amor que me quite del alma el pesar Que me viene de felicidad Que me viene de felicidad Ese amor Rupi Inmediatamente, pues que me dijo que venía Comencé a llamar a mis amigos A hacer la invitación A amigos que nos conocemos Y le dije que íbamos a tenerlo juntos Y darnos los tragos Y compartir con un amigo Verdadero de nosotros Rafa Rosario Y que le puedo decir Nada para todo ese público lindo Ese es mi hermano Como lo son todos Los merengueros y los salceros Como eran los hermanos Sergio Vargas El Barrera Fernandito Luis Pérez Todos, todos Que le mandamos un saludo Un abrazo fuerte Y a todos mis salceros queridos A Chaná A Zexapil Pregunto mucho A Chiquito Pismán A todos Peñazoazo Mi hermano Peñazoazo Cuidado Quiero sentir Las caricias de nueva ilusión Enregarte todo el corazón A ese amor Rupi 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 Bueno no faltaron los chistes Cantamos Comimos Trágonos La pasamos de maravilla Fue una noche Que te puedo decir Una de las noches inolvidables Que se quedarán conmigo para siempre Gracias a todos Gracias a todos mis amigos Que vinieron a compartir Gracias Rafa Por visitarme Y por estar conmigo Esas solitas Que pasamos aquí Y yo sé que no te gusta Que te digan viejo Pero yo te digo Viejo de cariño O sea porque Rafa tiene una cosa Y es que cuando le mencionan Edad Él dice Pero tú tienes que estar hablando de eso De una vez De una vez No yo no soy muchachito Pero no soy tan viejo como tú Bueno Bueno Aquí estamos compartiendo Este cocinado Con mi gran amigo Héctor Mercedes Propietario de Mil y Restaurante Porque esta es la jefa Ella es la jefa Hola Que ya estuvimos allá Anteriormente en su restaurante Haciendo unas filmaciones Que todavía no hemos rezado Pero nada En esta ocasión Héctor está haciendo su masterpiece Busco un amor Que me quite del alma el pesar Que me llene de felicidad Este amor Tropical Quiero sentir Las caricias de nueva ilusión Entregarte todo el corazón Este amor Tropical Para mí Fue una satisfacción Que me invitaran Y poder compartir con Canario En esta canción Un salsero como Canario Invitarme a mí Porque Canario es un sonero De verdad Yo puedo cantar Pero con estos soneros No lo puede Pero vaya Quedó sabroso Contentísimo Gracias por invitarme Canario Gracias Caribe 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 Hay que hacer una cosa Canario es Canario Por eso canta Como canta Papá Yo me voy más lejos El canario es un caballo Y Canario es Canario Mira, y cuando me dan ganas de ese saborcito dominicano que yo no quiero cocinar, yo me dirijo directamente donde mi amigo Mill Restaurant, que es un restaurante donde se sirve la mejor comida de la República Dominicana y es el lugar de todos los dominicanos y los latinoamericanos. Aquí está tu negro, siempre con presencia y con gracia y caché, repartiendo salsa con sabor y alegrando a los demás. En una esquina, una escena en río, cuando se forma la rumba llega cantando al canario, con melodía, con ritmo y clave, que era mi filosofía del sabor, tengo la grande. Acalecha tu negrito, con salsa y con mucho suelo, remene esa cintura, remenea la panina, baila, brinca y goza el sol, al ritmo de mi pregón. Bueno esto, veo que tienes a todo el mundo aquí en un momento, falta mi copa y vamos a quitar ya a estos políticos que pasaron de modio. No lo digan muy duro, esto es relajante señores. Aquí me ponen una esquina por ahí. Como se diverte al canario, tienen este vestibular, esta es la casa de los famosos, de los artistas, los deportistas de toda parte del mundo. Pronto, pronto, vaya. Cuando yo vine aquí a Miami, siempre quise tener un restaurancito, algo, y hacer algunas copias de las mesas y del servicio que se iban a hacer aquí en el restaurante. Y lo logramos, lo logramos. Y conseguimos esta partecita primero, fue una área de cafetería, hasta que logramos conseguir ya la otra parte, que es el salón, el dining room. Y sí, feliz de la vida, feliz de la vida. Y recuerdo que cuando comenzamos acá también, esta cafetería se llamaba Marta. Y yo dije, no, ¿por qué Marta? No puedo dejarle ese nombre, voy a nombrar el nombre de mi esposa, Millis. Entonces como, y así le puse, Millis Restaurant. Entonces le puse un slogan muy bonito, porque inmediatamente comenzamos a hacer los contactos con el consulado dominicano. Y de esa forma, pues, pudieron traerme algunos políticos, algunos artistas. Y cuando Adamari López, que fue la primera, que nos visitó aquí a Miami, aquí al restaurante, ya yo dije, bueno, ya están comenzando a llegar los famosos. Entonces ya, desde ahí comencé a decirle, la casa de los famosos. Aquí tenemos la llave que fue entregada a Héctor, la llave de la ciudad de Miami, por su alcalde, por su calidad y por su servicio, por más de 20 y pico de años, a la comunidad latinoamericana, no solo a los dominicanos, sino a todos los hispanos. Y ahí disfrutamos de ese sabor de la comida dominicana. Así que, queridos amigos, nada, este es un programa más que le brindamos a todos ustedes de todo corazón, con mucho cariño, con mucha alegría. Y los toquecitos de canario, como ustedes saben, suscríbanse, denle a la campanita. Los quiero mucho, su canario de siempre. Y seguimos dándole más de su canario. Gracias.